A continuación hablaremos de Leo Messi con dos noticias, una relacionada con el próximo Balón de Oro 2022, veremos el último intento a la desesperada de PSG de retener a Mbappé de cara a la próxima temporada y de lo último de Neymar tras la debacle del PSG en Champions, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, ¡vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación vamos ya con la primera noticia y vamos a ver si le quedan o no objetivos a Messi con el PSG tras la eliminación de su equipo en Champions League. La eliminación de la Champions League a manos del Real Madrid y en una serie que parecía sentenciada dejó en estado de conmoción al PSG, equipo que se armó con la figura estrellada de Lionel Messi para tratar de conseguir por primera vez en su historia el máximo título de Europa. En el club parisino hay cuestionamientos para todo el plantel, con excepción de Kylian Mbappé, el astro que casualmente sería libre al Madrid. Lionel Messi no es ajeno a esas críticas y aseguran desde Europa que el golpazo en el Santiago Bernabéu dejó al astro argentino sin ningún gran objetivo deportivo en el PSG. La intención del astro argentino era repetir el histórico triplete que consiguió con el Barcelona, pero el equipo fue sorprendido en Copa de Francia por el Niza a fines de enero y en la semana se quedó sin Champions. Hoy el título de la Ligue 1, que descuentan que será porque le llevan 13 puntos de ventaja a su escolta, suena a premio consuelo para un equipo acostumbrado a reinar en su país. La pulga tendrá revancha con la selección a fin de año en el Mundial, en la que será muy probablemente su última cita mundialista con la Argentina. Llegará con una temporada y media en el fútbol francés y tras haberse sacado la mochila de lograr un título del albiceleste, luego del hito en la Copa América de Brasil. Vamos a hablar ahora de los cambios que va a haber en el Balón de Oro 2022 que no van a favorecer precisamente a Lionel Messi. Franz Foutblanc anunció este viernes importantes cambios en el método de selección y elección del Balón de Oro, premio que distingue al mejor futbolista del mundo. Con estas modificaciones, el máximo ganador de la historia, Lionel Messi, quedó complicado para repetir el trono este 2022, pero podrá ya enfocarse en el del año que viene. ¿Por qué? Uno de los principales cambios que se tendrá en cuenta para determinar al ganador será que ya no se considera el año calendario y si la temporada deportiva, que va de agosto a julio. De esta manera, el Mundial de Qatar, el gran objetivo que tenía Messi para este 2022, estará recién para el Balón de Oro 2023. Con la reciente eliminación de la Champions del Paris Saint-Germain, en una noche para el olvido contra Real Madrid, al equipo de Pochettino solamente le quedará por delante la persecución de la Ligue 1, en la que tiene una grandísima ventaja ya que también quedó fuera de la Copa de Francia, poco premio para tanta estrella. Y si bien otro de los cambios en el reglamento del Balón de Oro pone al rendimiento individual por encima de los logros colectivos, la Copa América fue clave para la última consagración de Leo, habiendo jugado poco en el segundo semestre. Messi la tendrá verdaderamente difícil para pelear por el premio mayor. Todavía es algo temprano para hablar de favoritos al Balón de Oro, teniendo en cuenta que las Ligas Europeas y la Champions todavía están en plena disputa, pero sí es posible mencionar unos cuantos candidatos que seguramente estarán presentes en la conversación. Los dos más destacados son Robert Lewandowski, del Bayern Múnich, y Mohamed Salah, del Liverpool. El goleador polaco, segundo detrás de Messi en el último Balón de Oro y ganador del premio The Best de la FIFA, no lo ganó en 2020 porque la ceremonia se suspendió a causa de la pandemia. Además, Lewa sigue en carrera para ganar la Champions. Es el goleador con 12 gritos y las figuras en la Bundesliga con el Bayern. En cuanto a Salah, el talentoso egipcio que perdió la final de la Copa África es uno de los jugadores más destacados de la Premier. Máximo artillero con 19 goles y la rompe en el Liverpool que viene de ganar la Copa de la Liga. Va por la Champions y es segundo del City en Inglaterra. En esta lucha no se puede dejar afuera a otros jugadores de la talla de Karim Benzema o Luka Modric, claves en el Real Madrid para eliminar al Paris Saint-Germain. Tampoco a Sadio Mane, campeón de África con Senegal. El ítalo-brasileño Jorginho del Chelsea o algunos de los talentos del City como Riyad Masre o Kevin De Bruyne. Cristiano Ronaldo la tiene muy difícil pero aún está en carrera. Más allá que lo colectivo quedará en segundo orden de importancia a la hora de la elección. Está claro que los mundiales siempre tienen un peso extra a la hora de entregar el Balón de Oro. Sidani lo ganó después del Francia 98, Ronaldo tras Correa Japón 2002 y Fabio Cannavaro se quedó con el premio tras la consagración de Italia en Alemania 2006. En 2010 Andrés Iniesta no le alcanzó la Copa del Mundo con España para destronar a Messi en uno de los balones más discutidos de los últimos años. Y en 2014 el único alemán que ocupó el podio fue el arquero Neuer, tercero detrás de Cristiano Ronaldo y Leo. En 2018 el vencedor fue Luke Modric, campeón del mundo con Croacia. De esta manera si bien para esta edición quedó bastante rezagado un buen resultado en Qatar con la Argentina, lo metería a Messi de lleno en la pelea por el Balón de Oro 2023. Vamos a ver ahora cómo el PSG intenta atar a Mbappé a la desesperada para que no se vaya al Real Madrid. No hay dudas de que el culebrón Mbappé va a ser el gran protagonista del mercado de fichaje estival, pese a que todos los rumores señalan a la llegada de la estrella francesa al Santiago Bernabéu. Lo cierto es que en el Parque de los Príncipes todavía se guardan una última carta. Un último intento a la desesperada del PSG para intentar convencer a Kylian Mbappé de que renueve su contrato y poder atarlo así, al menos una temporada más. Un último intento a la desesperada para espantar al Real Madrid. Según recoge la equipe, el PSG tiene previstas varias reuniones dentro de los próximos días, donde se le ofrecerá a la estrella gala de 23 años un enorme proyecto económico con el que pasaría a ser el jugador mejor pagado del mundo. Pero eso no es todo. Consciente de la desmotivación del francés tras la eliminación del PSG en octavos de final de la Champions League, precisamente a manos del cuadro merengue, los parisinos también le van a poner sobre la mesa un proyecto deportivo en el que se reflejan nuevos refuerzos para elaborar un equipo mejorado con el que se pueda luchar por todos los títulos. Siempre según el citado diario, tras quedar fuera de la competición europea, renovar a Mbappé se ha convertido en la única prioridad del PSG que no dudaría en centrar todos los esfuerzos en acelerar los trámites para atar al exjugador del Mónaco. Y ya para acabar, vamos a ver cómo el seleccionador brasileño defendió a Neymar tras la eliminación del PSG. El seleccionador brasileño Tite salió este viernes en defensa de Neymar, quien ha sido objeto de duras críticas tras caer eliminado con el PSG en octavo de final de la Champions League ante el Real Madrid. Jugó bien en el primer tiempo y, como todo equipo, se cayó en la segunda parte, afirma Tite, tras divulgar la convocatoria para los dos últimos partidos de la eliminatoria suramericana del Mundial de Qatar 2022 contra Chile y Bolivia. El técnico de la canarinha incluyó en su lista a la estrella del PSG, ausente de la pasada convocatoria por lesión y recordó que tiene margen de crecimiento en su nivel de juego porque acaba de recuperarse. Tiene una calidad extraordinaria, pero viene de un proceso natural de alguien que viene de una lesión subrayó. El 10 de la selección brasileña fue uno de los señalados en la derrota del miércoles pasado ante el Real Madrid, que logró remontar la eliminatoria en 20 minutos mágicos de la segunda mitad y vencer por 3-1 en el estadio Santiago Bernabéu. Viene en ese proceso de búsqueda en su mejor estado de forma, que es algo que el tiempo y los entrenamientos se lo van a dar, manifestó el seleccionador, quien señaló que harán todo el trabajo posible para mantener al exjugador de Santos y Barcelona con salud. El preparador físico del Brasil, Fabio Masseredian, destacó que Neymar estuvo cerca de 80 días sin jugar y que normalmente se tarda en conseguir de nuevo una forma física ideal. Ha jugado 5 partidos hasta ahora, solo 2 completos. Contite va a evolucionar y ustedes van a percibir una evolución mayor en cada entrenamiento, añadió. Brasil se medirá el 24 de marzo a Chile en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Y 5 días después se enfrentará a domicilio con Bolivia para poner fin a unas eliminatorias que han sido un paseo para la canarinha. El cuadro de Tite, que ya tiene asegurado su billete a Qatar, es líder invicto con 39 puntos y un balance de 12 victorias y 3 empates. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!